El Olna fue el tercero y último de los tres buques de cisterna de flota rápida de la clase Ol de la Flota Auxiliar Real. El Olna prestó servicio en la Guerra de las Malvinas. Su diseño fue un desarrollo de los barcos de la clase Tide de finales de la década de 1950. Este buque entró en servicio el primero de abril de 1966. En 1982, el Olna partió hacia el Atlántico Sur como parte de la segunda oleada de barcos que salieron del Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas. Este grupo estaba centrado principalmente en el destructor HMS Bristol. Una vez que el Olna llegó al Teatro de Operaciones, su tarea consistió principalmente en alimentar al grupo de batalla de los portaaviones. El Olna entra en la zona de exclusión total alrededor de las Islas Malvinas el día 23 de mayo. Este buque, una vez finalizado el conflicto, volvería al Reino Unido el 21 de agosto, llegando a Portsmouth el 17 de septiembre. Bueno, este buque de la Flota Auxiliar Real tenía una eslora de 198 metros, una manga de 25.65 metros y un calado de 10 metros. Además, era un buque que podía navegar a 21 nudos. Tenía un armamento que consistía básicamente de dos cañones de 20 milímetros y dos lanzadores de chaff. ¡Suscríbete al canal!